Ahí viene la pastorcita bonita después de dos años a reencontrarse en procesión con su pueblo. ¡Ajá! La divina pastorcita ha trascendido en el tiempo para abrazar los contentos festejando el gran recuento y en tu día virgencita. Divina pastora, madre intercesora de los pueblos, llegó el sagrado momento donde amor y sentimiento. Sentimiento, en procesión infinita, la divina pastorcita ha trascendido en el tiempo para abrazarnos contentos festejando el gran recuento y en tu día virgencita. ¡Que viva la divina pastora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!